Por supuesto, seguimos con esta cobertura del lamentable deceso del productor Santiago Galindo. En punto de las doce del día del día de hoy, obviamente, se hizo una misa de cuerpo presente, familiares y amigos estuvieron aquí dándole el último adiós. La familia ha sido muy tajante, muy hermética en cuanto a la información. Toda la prensa hemos respetado, obviamente, esta decisión. Dentro de los familiares que estuvieron presentes fue su tío, que es uno de los Galindo también, Rubén Galindo, papá, y también estuvo uno de sus sobrinos, que en este caso es Rodolfo Galindo. ¿Qué fue lo que nos dijeron respecto a todo ese deceso y qué fue lo que nos dijeron algunos amigos también y familiares? Esto fue lo que nos dijeron. Santiago deja un hueco muy grande en la televisión, una persona con gran calidad humana, muy grande. Desconocemos las causas por las cuales partió. Trabajar en la televisión, que siempre es complicado, y pues que Dios lo lleve en su gloria. Prácticamente siguieron de un ejemplo que mi hermano Pedro y yo trabajamos juntos. Se repitió nuevamente esto, de trabajar mi hijo Rubén con Santiago. Hicieron muchas cosas, lo hicieron muy bien, con mucho cariño, se entregaban los dos. Últimamente, por necesidades de la empresa, se separaron, cada quien estaba haciendo sus programas, y no sabemos qué fue exactamente lo que pasó. Mi hermano Pedro está deshecho, igual que su señora Graciela, están deshechos los dos. Ya nos acompañamos, hemos estado con ellos, y ojalá Dios les dé resignación y paz. Híjoles, tremendo porque finalmente debe ser muy complicado, además en las condiciones en las que Santiago Galindo falleció. Adelante, Mariana. Gustavo, hay mucha información que se ha venido especulando desde el día de ayer. Sin embargo, y a pesar de que Rubén Galindo, su primo, el día de ayer dijo que no iba a dar ninguna declaración, pues obviamente por respeto a todos los familiares, el día de hoy llegó aquí en punto casi de la una de la tarde. Logramos entrevistarlo, la verdad es que accedió de una manera muy respetuosa y muy amable, y nos dio detalles específicos sobre su puesto, este deceso, y algunas cosas que estuvieron un poco complicadas en cuanto a su salud. ¿Qué fue lo que los dijo? Aquí está Rubén Galindo. Un cómplice mío durante más de 25 años, muchas aventuras inolvidables, y el hecho de que haya tantas personas aquí rindiéndole honores y rindiéndole cariño a sus hijos, a su familia, me conmueve porque realmente es un hombre que construyó obras positivas, que sembró muchas amistades y que seguramente sus hijos van a cosechar los frutos del trabajo y del cariño que él sembró. Rubén, se han especulado obviamente muchas cosas, ¿tú sabías algo de esta decisión que tomó? ¿Él estaba bien de salud? No, no sabíamos nada, nos tomó de sorpresa a todos. Este, estaba muy tenso, estaba muy presionado por el trabajo, este, y no puedo ahondar más en eso. Obviamente, Rubén, ¿qué puede decir? Nadie puede decir nada, pero yo creo que es algo muy importante para todo mundo, Mariana, es que el trabajo es eso, trabajo nada más. Luego nos presionamos, de más nosotros, por algo laboral. No sé si fue este caso, pero creo que es momento de decirlo. El trabajo es trabajo nada más, no es la vida misma. Mariana. De hecho, en la entrevista también nos comentó, precisamente Rubén, que al parecer había estado un poco enfermo de salud debido a este estrés y la carga tan excesiva de trabajo. El doctor le dio unas pastillas que al parecer no le cayeron nada bien y esto como que desequilibrió un poco la salud de Santiago. Obviamente no se puede decir o especular que haya sido ese el motivo, pero sí sabemos perfectamente que ya estaba medicado. Al parecer iba a empezar a contemplar otras segundas opciones, desafortunadamente este momento no llegó y esperaremos en punto de las seis de la tarde el cuerpo lo van a cremar. Ya después, bueno, posteriormente van a descansar las cenizas junto a uno de sus hermanos que también ya falleció hace algunos años. Gustavo. Mariana, estamos en contacto. Gracias, buenas tardes. Gracias por el reporte. Gracias. Mira, muy complicado darlo como juicios de valor de qué pasó exactamente, nadie sabe, pero qué fortaleza de su primo Rubén Galindo, este último que vimos, que fue con quien trabajó de la mano en exitosos proyectos y quien a final de cuentas estuvo con él todo el tiempo y tantos años. Pero lo que dijo el tío Rubén Galindo, papá, el papá de Rubén y tío de Santiago, es que los separaron, entonces lo pusieron a él a hacer una serie, bueno, les dijeron una serie en arcos y que la presión era muy fuerte. O sea, hay que ser responsables, pero ninguna presión laboral nos puede llegar ni a enfermar, ni a quitar el sueño, hay que cumplir, pero no puede, la vida no puede irse ahí. Cuando llegues a estos puntos yo creo que sí, es completamente una enfermedad, un desequilibrio químico que tienes, pero bueno, nuestro más sincero pésame para toda su familia y vamos a... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.